Hola amigos que tal, bienvenidos a tu canal, a mi canal, a nuestro canal y el día de hoy estamos en la ciudad de Big Bear Lake y es mi primera vez estando en una ciudad nevada y también está nevando un poquito y la verdad pues es emocionante porque es mi primera vez en nieve como ya lo había dicho y pues más emocionante que mañana es año nuevo, mañana es el primero de enero y pues que más que empezar un año nuevo en una ciudad nueva y bueno, ahorita nos dirigimos al lago de Big Bear, ahí nos vemos vamos rumbo al lago que onda? yo no traje bufanda, casi no traje nada de realmente de para la nieve pero aún así pues no hace tanto frío, está bien, está rico aunque si se me están saliendo algunos mocos y mi hermano ahorita está enfermo, bueno poquito, no tanto pero pues traigo un poco de tos nomás, es todo pero bueno, dicen que está poquito lejos, el camino, cinco minutos llegamos mi abuela se acaba de caer en la mera calle, venían carros, le pitaron y pues ojalá esté bien, vamos a apuntarle como está a ver como estuvo la caída? ah si salió? no pues no la grabé pero fenomenal todo bien? todo bien todo bien, que bueno todo bien, ya dijo no hemos podido llegar al lago, primero se cae mi abuela, segundo se nos olvidan nuestros discos para resbalarnos en la nieve y tercero llega mi tía que viene de los ángeles que está muy cerca de Big Bear, un par de horas, una hora a lo mejor no sé, pero sé que está cerca y este, ahorita nos tenemos que regresar a la cabaña para recibirla a la tía y al primo entonces en un ratito vamos al lago, pero todavía no, no manches, yo ya quiero llegar tan que sí, que no, que sí, que no, que no saben, y luego entonces estamos perdidos, no sé, no sabemos a dónde ir creo que yo ya me perdí, no sé, no sé dónde estoy, pero bueno, ahora sí ya nos vamos ojalá lleguemos temprano, nos vemos allá, adiós como pueden ver, casi me rompo, la M, y pues, estamos al ladito del lago, está muy bonito todo ahí está el lago, se puede ver un poco ahí van a estar los creeps, van a salir los creeps cuando salgo volando como, como estuvo, que, la rampita, la rampita, iba todo bien hasta que brincabas y caías de sentón, que se sentía cuando caías de sentón no sé, sentí muy feo en las nalgas, palabras dichas de mi hermano ya eres mi primo, Los Angeles, te acabo de ver, viene 5 minutos después ya llegamos a la calle principal, está muy bonito de hecho, está todo nevadito y luego pues las casas de, bueno, las cabañas de madera, imagínense imagínense, está bonito pues, mirad enseñanos un poco de lo que es la calle principal de Big Bear que pasa? una mano para mis nalgas una mano para mis nalgas a ver, una mano para mis nalgas para mis nalgas otra vez, vi a un señor ahí con la cario esta estás a gusto muy a gusto vamos 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 seguí caminando saludo carnal estoy encansado estoy encansado mi mamá me levantó muy temprano sé que? mi mamá me levantó muy temprano encantado y, y me levanté, no, me acosté bien tarde a qué hora? como las una de la mañana una de la mañana una de la mañana? ajá estar al panning yo sé vamos a entrar a una tienda de chocolates has entrado aquí alguna vez? no, hay otra más buena para allá no y está más brata? o más cara? no, está más buena está más cara no 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 hay mucha variedad hay de todo hay almendras hay cacahuates con chocolate hay nueces hay nueces hay hay cashews no sé cómo se llaman en español a ver presentanos cuánto cuesta ese? esto es el el baby squash squash ajá cuesta 10.95 qué barato qué barato qué barato un librito a ver este librito me gusta no me quieres agarrar? para que te lo lean a la noche esta? ándale cuesta 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 este es el Harry Paul en Lightfoot cuesta 16, ¿no? 16 y es de Jonathan Landon orale y se sabe quién es no este es el es el Sebastián a ver no, no, no el es Jonathan Landon a ver, Jonathan no, Sebastián Sebastián soy el editor oficial mira a este hombre si gustan alguien que se edite videos aquí es esta güey porque yo no de mi madres yo no edito instagram tu instagram, dilo es Hector-gallo pero en vez de L son unos y tu? como te vas a ver? no, no, mejor grabalo no, güey no, güey no, no, no Anthony underscore baseball BSBL que dijo? no sé gracias de nuevo a la nieve vamos saliendo a la tienda igual el frío está frío está frío ¿a dónde vas? mira, puedes ver te va a fiar no se ve, güey ¿estás seguro de estar ahí? ¿se quedaron de ver ahí? deja estar fumando ¿se quedaron de ver ahí? el Chigarro es malo entonces no se vale el cuento sigan manos buenos los manos se quedan atrados perdidos en Big Bear parte 2 5 minutos después Anthony enseñanos tus pasos hey no, no, no un baile vale sencilla 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 no, no, no eh, eh mel órale órale vamos a pedir un chocolatito caliente para este ferito ¿ te deseas? sí lo siento ¿te vas a pedir tu? Yo un chocolate caliente ¿Cuánto cuesta? 4.75 Si lleguen a venir a Big Bear Algo que es muy recomendable Son unos guantes De preferencia unos que tienen por dentro Una capa suavecita Y por fuera Esa tela que es como Impermeable, o sea no le pasa nada de agua Una bufandita Aparte de que se ve muy bien Te calienta el cuello Otra cosita serían De perdida una o dos chamarras De esas que tienen como la tela Igual impermeable, que es para la nieve Y una camisa Una camisa también Una camisa Y termal A eso iba Una camisa y un termal abajo Muy necesario ¿Cómo? Muy necesario Y eso es todo amigos ¿Y los pantalones de verdad? ¿No te parece Dishi? Y para la parte de abajo Ahí iba Son unos pantaloncitas Y abajo un termal Un termalita Ah no, este es el calzón Un termal de estos Y ya básicamente todo Y unas botas Unas botas para el frío Es el mío, ¿verdad? Chocaste caliente Está incaliente Gracias, Amal Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Maria? ¿Nada? ¿Maria? ¿Maria? ¡Maria! ¡Órale! Está afuera Así me llama ahora María Me gustó ¿Te gustó? ¿Te gustó María? Sí Muchas gracias, Amal Venga, Amal Venga, Amal Venga, Amal Muy bueno Chocolata caliente Venga, Amal Venga, Amal Venga, Amal Y el tuyo A ver, prueba el tuyo ¿Quieres quedar seguido? Vamos el camino Es que como una hora ya empieza a anochecer Ya empieza a bajar el sol Pero pues entonces duramos más o menos como una hora para llegar a la cabaña también Y por eso pues ya nos tenemos que regresar Ya para descansar Y también seguir grabando ya Nos vemos Eh, güey, dice no comida Ahí dice No comida ¿Por qué estás aquí? ¡Sálte, güey! ¡Ándale! ¡Sálte! ¡Sálte, güey! ¡Sálte! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Tenemos Un minuto Un minuto Un minuto ¿Cuánto falta en 2018? Um It was fun Really fun I learned a lot Eighth grade No, hey Eighth grade sucks Seventh grade's better Eighth grade sucks Sí Sorry ¡Vamos! 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 ¡No se caigan! ¡Ya comenzamos el año! Muchas desayugadas ¡Eres año nuevo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡El brinde! ¡El brinde! ¡Suuuuu! ¡Ay! ¡Copa! Las copas! ¿Quién falta? ¡Levanten las copas! ¡Ah! 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 Que tenga unos 100,000 suscriptores el siguiente año ¡Ey! Que se báñe ¡Ajá! ¡Se mamo! ¡Ah! Salud ¿Ya? ¿Ya? ¿Se fué? ¿Para dónde fue? Allá consigo, yo creo. ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Comote! ¡Comote! ¡Eh, eh, 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 No salieron, pero no se oyeron No gritaron Happy New Year! Subscribe to this channel Comment Subscribe Share this And Happy New Year!